Las tardes de los lunes, miércoles y viernes tienen su espacio deportivo en Enlace Televisión y Facebook Live con Rueda El Balón. Tendremos en las tardes Rueda El Balón de 5 a 5 y 45 con toda la información, el análisis, estaremos con César Vega, con el análisis arbitral de Marlon Arboleda que nos acompañará desde Brasil, con el profe William Cervantes, también en algunos días con José Luis Aconcha y por supuesto Luis Alfonso El Pocho Molina. Rueda El Balón, programa de análisis, controversia, polémica y mucho más. Alianza Petroleras, ustedes esperaban el programa, siempre la expectativa en la pantalla de Enlace Televisión y por nuestra página en Facebook de Rueda El Balón, ya somos cerca de 18 mil seguidores ahí en nuestra página, ustedes siempre de 5 a 5 y 45 cuando les activen la notificación, darle compartir. Noticias de Alianza Petroleras, Selección Colombia y Deporte Local serán los temas en la mesa virtual de Rueda El Balón. Espacio también para los diferentes torneos que se hacen en Barranca Bermeja, invitados especiales, pero siempre nos centraremos en el tema de Alianza Petroleras, Alianza está por buen camino por estos días, marcha muy bien en la Liga, en la Copa y bueno, esperamos acompañarlos. Pasen la bola, como siempre digo, de 5 a 5 y 45 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, interactuamos con ustedes a través de las redes sociales, de nuestra plataforma digital, pasen la bola y digan que Rueda El Balón está al aire. Rueda El Balón, lunes, miércoles y viernes, de 5 a 5 y 45 de la tarde, bajo la dirección de Luis Alfonso El Pocho Molina. No se lo pueden perder.